Mar de Dios Mar de mares, de azul e inmenso Mar de sales, de vida y puerto Mar de Dios, mar de encuentro Mar de fuego, de fiesta y sueños Mar de amor, no mar de quiebros Mar de Dios, mar de encuentro Mar de Dios, mar de encuentro Mar de fondo que ahoga mis miedos Padre, tú me conoces en lo bueno ¿Qué es lo que intento enseñar y mostrar? También me conoces en lo malo ¿Qué tanto quiero ocultar? Son tantos los días, tantas las noches Que he pasado pensando en mí, solo en mí Y son tantos luceros, tantas sonrisas Que he evitado huyendo de ti Y aunque no entienda por qué Pero siempre, siempre, siempre En cada estación, en cada canción En cada error Apareces tú Me dices lo que necesito escuchar Y callas cuánto es mejor olvidar Acoges mi extraña manera de actuar Mis frágiles sueños Que solo contigo Que solo contigo Podré alcanzar Y aunque no entienda por qué Pero siempre, siempre, siempre Pero siempre, siempre En cada estación, en cada canción En cada error Apareces tú Pero siempre, siempre, siempre En cada estación, en cada canción En cada error Apareces tú Tú eres mi pastor Eres tú la esencia Que está en mí Solo en ti Puedo confiar Si camino por senderos malos Si me pierdo en la oscuridad Si caigo en un bache de soledad Si caigo en un bache de soledad Tú me das la mano Y me sacas por amor Por siempre Te cantaré Por siempre Por siempre Te seguiré Por siempre Te alabaré Por siempre Por siempre Tú eres mi rey Tú Tú eres mi pastor Eres tú la esencia Si aquí está en mí Solo en ti Solo en ti Puedo confiar Si camino por senderos malos Si me pierdo en la oscuridad Si caigo en un bache de soledad Tú me das la mano Tú me das la mano Y me sacas Por amor Por siempre Por siempre Te cantaré Por siempre Te seguiré Por siempre Te cantaré Te alabaré Te alabaré Por siempre Tú eres mi rey Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Gracias por ver el video.